Bueno, entonces, donde nos quedamos, con la propiedad de esta de aquí, con esta propiedad de acá. Y es que, por lo que acabamos de observar, resulta que n factorial se puede escribir como n, por n-1 factorial, más aún. De hecho, fijémonos que, yo puedo escribir esto así, escribirlo como n, por n-1, por n-2 factorial. Y eso lo puedo hacer, pues, aplicándole esta misma regla a n-1. Saco el n-1 ahí, dejo el n-2 factorial ahí. Y eso lo podemos hacer tantas veces como nosotros ocupemos en los ejercicios. Pero la principal regla es esta que tengo aquí en rojo. Y esa se puede aplicar tantas veces como nosotros queramos, para conveniencia. Entonces, bueno, voy a dejar esta regla. Esta regla de aquí la voy a colocar por aquí arriba, porque la vamos a ocupar. Ya habiendo visto más o menos a qué se nos referimos con factorial y la utilidad que puede tener, veamos que es una permutación. Así de manera introductoria, que tampoco tenemos mucho tiempo. Y pues, si nosotros tenemos una colección de n objetos distintos, pues, llámense personas, llámense pelotas, llámense juguetes, llámense lo que sea. N objetos distintos. Entonces, si nosotros los venimos a ordenar, los ordenamos de cierta forma, en una línea, estos objetos, o bueno, esa organización, o esa ordenación lineal de los objetos, la vamos a llamar como permutación. Básicamente, si tomamos los n objetos y los ordenamos en una línea, esa es una permutación. Y pues, esas permutaciones, si se fijan en la definición, no dice que tengo que ordenarlos todos. Pueden ser ordenados una parte de ellos. Puedo ordenar tres de ellos, puedo ordenar diez de ellos. Pero, obviamente, no tiene sentido ordenar, si tengo solamente cinco objetos, no tiene sentido ordenar diez de ellos. Así que una restricción sobre eso hay. Y pues, tenemos este teorema, que es las permutaciones de n objetos, los que dicen acá arriba, en r posiciones, o en r lugares, o en r casillas. Y pues, este teorema dice lo siguiente, que si tenemos lo mismo de arriba, en objetos distintos, tenemos r, que es un entero, de hecho, entre cero y uno. De hecho, podemos admitir que sea cero y uno, entre cero y n. Entonces, el número de permutaciones de tamaño r, y para los n objetos es n factorial entre r menos n factorial. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué? Y se lo explico aquí, rapidito. Acordémonos de la institución motivacional, que empezó toda esta presentación. Este de aquí. Si se fijan, aquí tenemos diez estudiantes, y los vamos a ordenar en cinco posiciones, que son las de la foto, ¿verdad? Entonces, tomemos esta cantidad de aquí. Tomamos esta cantidad. Tomamos esta cantidad, esa multiplicación de n. Y déjenme modificarla de la siguiente manera. Vamos a ver. Gracias. La cantidad sigue siendo la misma, ¿verdad? Lo que he hecho aquí es multiplicar y dividir por esta cantidad. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. No la he modificado en absoluto. Pero, ¿para qué quiero hacer esto? Bueno, que con la notación de factor que acabamos de escribir, eso que tenemos ahí arriba es exactamente igual a lo siguiente. En el numerador, tenemos la multiplicación desde 10, 9, 8, 7, 6 hasta 1, ¿verdad? Eso es 10 factorial. Y en el denominador, únicamente tengo la multiplicación desde 5 hasta 1, que es 5 factorial. Entonces, la cantidad de hacer, o la cantidad de permutaciones que estoy haciendo aquí, si bien es cierto, era únicamente esta multiplicación, pero yo la puedo escribir como 10 factorial entre 5 factorial. Y esto es una manera de ejemplo. Aquí lo podemos calcular directamente. Pero, vayamos un poquito más al fondo de lo que acabamos de hacer. Tenía 10 estudiantes y me quedó 10 factorial. Y los puse en 5 posiciones, o en 5 casillas, o en 5 lugares, y los dividí entre 5 factorial. La pregunta aquí podría ser, ¿qué pasa si hubiese dejado o escogido solo 4? Bueno, si hubiese escogido solo 4, entonces me quedaría hasta solamente esta multiplicación. Y en mi procedimiento, hubiese tenido que multiplicar 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, arriba y abajo. Así que me quedaría siempre 10 factorial arriba, y abajo, 6. Ok. Si escojo 5, me queda 5. Pero si solamente escojo 4, me queda 6. Ok, vamos a hacer una más, una un poquito diferente. Bien, ¿qué pasa si en lugar de escoger 5, escojo 6? Si escojo 6, entonces hubiese tenido 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5. Es mi solución. Así que hubiese tenido que agregar por 4, por 3, por 2, por 1, arriba y abajo. Y entonces me quedaría arriba 10 factorial, y abajo solo me quedaría 4 factorial. Ok, a partir de ahí ya podemos resumir algo. Si elijo 6, me queda abajo 4 factorial. Si elijo 4 acá arriba, me queda 6 factorial. Y si elijo 5, me queda 5 factorial. Eso quiere decir que lo que estoy colocando acá abajo, en realidad es 10 menos este número que estoy escogiendo. Ah, y ahí es en lo que se basa la permutación que está en el teorema. Esta de aquí. Ahí es de donde sale esta permutación de aquí. Si yo quiero ordenar o permutar 10 objetos, si lo mismo, 10 objetos en 6 posiciones, yo tendría que colocar 10 factorial entre 10 menos 6, 4 factorial. Eso está en correspondencia con lo que acabamos de hacer. Y tal como está el ejercicio, serían permutación de 10 objetos en 5 posiciones. Sería permutación de 10 en 5, 10 factorial entre 10 menos 5, 5 factorial. Así que, en resumidas cuentas, esta es la fórmula que vamos a ocupar cuando queramos hacer permutaciones de N objetos en R posiciones o en R casillas. Sería esta de aquí. De momento vamos a dejarlo hasta ahí porque el tiempo de la clase no nos da más. Y igual, pueden hacerle una lectura ya con la teoría más o menos explicada a la sección 1.2 del libro y revisando los ejemplos que de nuevo lo vamos a revisar la siguiente clase que va a ser el lunes 21. Probablemente los días de clase van a ser de la otra semana, lunes 21 y martes 22. Dependiendo cómo avancemos, puede que formemos el 23, pero el 21 y 22 están seguros. Entonces, hasta ahí vamos a quedarnos por hoy. Licenciado, voy a publicar los días que haya clases en el campo. Sí, o sea, eso que les acabo de decir lo voy a colocar también en la sección de avisos. Ahí voy a colocar la siguiente semana y voy a colocar los días.